LUTZ COSMICAS Bueno, lo mínimo se gastaron ahí el Ignite y todo ¿Por qué LUTZ hace tanto daño? Cuando yo la juego no hace tanto daño Ups Ouch ¿Es neta? No puede ser Me voy a morir igual Nooo Sabía que debí venir Karma Tal vez si me queda aquí lo pueda robar Nooo Lo debí lanzar antes Me llevo una asistencia yuppie 1-7-1 Fue el primer paso para recuperarme amigos Vamos que hasta tu puedes Siiii Y a la próxima si voy un soporte de verdad Como Karma O LUTZ Ok, una partida como Soporte ya bien Y ya ¿Es neta? Apenas vamos entrando Ah, ya regresó, que bueno También siento que hasta ahora Karma no le han hecho mucha justicia en En las cinemáticas o así Siento que la Karma que luego ponen en las cinemáticas No se parece a la Karma de los Splash Arts Es como si fueran dos personas diferentes No se elijen de mi, yo también quiero asistencia Yo también quería asistencia A ver si me está yendo mejor Jajaja 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 Corre Warwick Corre Uh oh XD Jajaja Casi me mata eso Jajaja 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 Dragoncito Vamos Trash Jajaja Ah, me ejecutaron bueno Al menos nadie se llevó el oro de eso Lucian 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 Jajaja Jajaja Me voy a quedar aquí con el trash Está divertido pegarle Jajaja 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 Ah, chale Jajaja Que mala onda He sueño cuando podía hacerle honor al rival Yo tenía un montón de rival honorable Era del que más tenía yo Los Trabajajaja Conframes va a dar infocin Carlos Guis Borja Son co